Hola, ¿qué tal amigos de este programa especial Impacto de Vida? Yo soy Brian Brea y les doy la más cordial bienvenida, como siempre, como cada semana, disfrutando de este espacio con invitados sumamente importantes. Como es el caso de hoy, hoy estaremos conversando con el pastor John Eli de Perú, con quien estaremos hablando sobre un tópico muy importante y de verdad espero que preste mucha atención porque es una entrevista que promete. Hoy hablaremos sobre la importancia de la adoración familiar. Pastor, bienvenido a esta entrevista especial. Gracias por aceptar. Gracias, me siento muy contento de estar nuevamente siendo parte de esta hermosa familia ministerial que se difunde a través de la radio. Reciban cariños de parte de Perú y para todos los oyentes que van a disfrutar de esta entrevista, esperamos en Dios, salgan edificados. Claro que sí, yo sé que será así, pastor, porque es un tema muy importante y quisiera que comenzáramos con ese tópico, la adoración familiar. ¿Cómo podemos hacer de esto un hábito especial día a día? Porque yo sé que puede transformar las vidas de cada uno de nosotros. Bueno, empiezo por lo más básico. Creo yo que la mayoría de personas que hemos entendido la adoración hablamos acerca de que no es simplemente un estilo musical, sino que es un estilo de vida y comienza con un corazón agradecido. Y creo yo que también la adoración, si queremos que sea una adoración continua, estaríamos hablando de agradecimiento continuo. Podríamos nosotros reposar la adoración y alabarlo con música o con gestos o con acciones. Creo yo que todos los días es necesario ser un hombre agradecido a Dios. ¿Y cómo podríamos adorarlo e insertarlo en la familia? Creo yo, primero haciendo de la adoración una disciplina familiar. Y como toda disciplina, pues empieza de a poquitos, no de a golpes. Porque también la adoración involucra también unión, involucra también el que la familia se reúna para poder agradecerle por tanta misericordia y bondad que tiene Dios para el hogar. Y creo que empieza de a cortas acciones porque es una disciplina. Empezamos a reunirnos de una hora a dos, a tres horas. En mi caso, yo cuando entro a meditar en un altar de adoración, puedo quedarme de media hora a dos horas. Y cómo logré eso, creo yo, basado a una disciplina que comienza de a poquitos. Podemos empezar de pronto diariamente cinco minutos oración. De pronto la próxima semana empezar diez minutos de oración. La próxima quince y sin que te des cuenta, ya tienes todo un hábito en el altar de adoración en casa. Qué bueno que compartas esa información, Pastor, porque de hecho son uno de los temas que siempre la gente comunica. Primero dicen, bueno, no sé cómo orar, pero también lo hago en muy poco tiempo. No tengo esa relación a un largo plazo de adorar, de orar con Dios. Sin embargo, aquí nos da muchos consejos importantes. ¿Le tomó mucho tiempo convertirse en un adorador? Bueno, creo que convertirme, esa palabra, convertirme. Cuando yo inicié eso de la música, no sabía que era un adorador. Cuando yo me dediqué a cantar, a cantar, yo no sabía que era un adorador. Habría estado así un año hasta que escuché un mensaje en uno de los pastores que admiro y empezó a cambiar mi perspectiva con respecto a la adoración. La adoración no solamente reposaba sobre un estilo musical como lo venía diciendo al principio, sino que la adoración era un gesto de gratitud. Entonces, convertí mis canciones en gestos de gratitud. Porque no sé si exagero al decir que muchos de nosotros hemos puesto las canciones con otras prioridades que no sean agradecerle a Dios. A veces las canciones que voy a escuchar, no mirando planos ajenos, pero valga decir la verdad es que a veces hay canciones que solamente motivan emocionalmente, pero no exteriorizan la gratitud del hombre. En una de las canciones que yo tengo, siempre estoy hablando de agradecimiento en mis canciones, estoy hablando de necesidades que tengo de estar cerca de Dios, estoy hablando del hambre y la sed que tengo de la presencia de Dios, estoy hablando de la cercanía, estoy hablando del abandono, estoy hablando de rendirme ante los pies de Dios en cada canción. Y cuánto me tomó, yo creo que hablamos de desde el año 1999, que de pronto empecé a comprender lo que era la adoración, un estilo de vida. Excelente, me encanta esa palabra de que sea un estilo de vida y es lo que todos debemos de tener, porque al Señor le agrada muchísimo eso. Y hablando un poquito de la adoración también, Pastor, uno siempre se enfoca en que la adoración solo es cantar y no, es como bien dijo, es un estilo de vida. ¿Cuáles otras características también pudiéramos apuntar a que nos lleven a convertirnos en un adorador? Creo yo que primero ser honestos. La honestidad creo yo que representa demasiado lo que es la adoración. Yo considero que a través del libro de Salmos, Salmista David, era tan honesto con Dios, que tú pudieras leer un Salmos y estás viendo a David enojado. En otros Salmos estás viendo un David afligido. En otros Salmos estás viendo un David alegre. Y creo yo que cuando hablamos de adoradores, muchos de nosotros nos vamos a corroborar si somos o no con la personalidad de David, porque David halló gracia ante los ojos de Dios y tenía el corazón conforme a Dios. Y termino descubriendo que la honestidad es una de las herramientas poderosas dentro de lo que es la adoración. De hecho, la honestidad define al adorador. Y cuando uno se siente contento, cuando se siente feliz, amargo, frustrado, pues es necesario ser honestos con Dios, porque a Él no lo podemos engañar. Excelente, me encanta mucho eso. Pastor, le presento una situación. Sabemos que ojalá sea así que todas las familias pudieran creer en nuestro Dios, pudieran también convertirse en ese núcleo importante de ser adoradores en espíritu y en verdad. Pero creo, si no, y espero, no sé, no equivocarme, creo que no todos en una familia son adoradores. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo nosotros pudiéramos quizás a ese integrante de nuestra familia, que aún no ha tenido ese acercamiento con Dios, invitarlo? Sé que el ejemplo aquí es muy importante, pero también quizás otras dinámicas que nos ayuden a acercarlo a ellos más, a convertirse en adoradores para Dios. Sí, primero creo yo, como decía anteriormente, la honestidad con la familia, lo más transparente con la familia, es lo que creo Dios está pidiendo en el hogar. El núcleo familiar empezará a gestar adoración pura cuando cada uno se determina a ser genuino, y no solamente ser de iglesias. Yo creo que, yo me imagino un padre todos los domingos yendo a la iglesia, ahora Dios canta, Dios llora, puede hablar en lenguas, pero luego cuando esté en casa es diferente. Ya no es el mismo padre amoroso, ya no es el padre paciente, ya no es el padre adorador, sino que vemos a un padre estresado y ansioso, en el caso del modelo paternal. Y creo yo que la familia deberíamos aprender a ser sinceros. Es lo que Dios está demandando y sobre todo a separar un tiempo con Dios en casa, porque yo creo, y con esto termino, es que los servicios no comienzan ni terminan en un templo, sino que la vida cristiana comienza en casa. Y que si uno quiere un avivamiento global, primero debe encender un avivamiento en su familia, con un cambio de actitud, con un pentecostés en casa. Creo yo que esa sería la clave. Claro que sí. Estamos viviendo ahora mismo, Pastor, tiempos sumamente difíciles, el tema de la pandemia, el COVID, y todo lo que ha traído secuelas de todo esto. La familia se ha mantenido más en el hogar. ¿Usted cree que esto ha ayudado un poquito a que las personas se acerquen más a Dios, a que convivan más, porque han tenido muchas secuelas? Entonces, me gustaría saber su punto de vista. ¿Ha fortalecido esto a las familias para que puedan acercarse más y adorar, o quizás ha traído división a los hogares? Bueno, se me viene a la mente que la convivencia desnuda personalidades. Es que a veces nosotros aparentamos, quizás no todo el tiempo, pero solemos aparentar cuando estamos con los hermanos, cuando estamos trabajando, e incluso en los matrimonios. Solemos aparentar porque casi algunas personas, por motivos de trabajo no logran consolidarse en el tema de relaciones unipersonales e íntimas. Y creo yo que la pandemia lo que ha hecho es desnudar personalidades, y bueno, para bien o para mal, pues hemos tenido que convivir, y creo yo que eso ha sido fundamental para descubrir qué tipo de personas somos, y cuál es nuestra verdadera relación con Dios. La pandemia terminó diciendo que ha exprimido y ha exteriorizado a quien nosotros llevábamos dentro. Si era un genuino adorador, o era una persona emocional que solamente estaba esperando los domingos para cumplir solamente una agenda, nada más con el pastor de la iglesia. Así es, de verdad que sí. Me encanta mucho ese concepto de que nos ha desnudado a todos, porque hemos sacado verdaderamente lo que hay en el interior de cada uno de nosotros. Si confiábamos más en Dios, esa confianza se fortaleció. Si teníamos cualquier factor o distracción, también ahí mismo apareció, pero sobre todo también nos encontramos con nuestro propio, con nuestra propia persona, pastor. Pastor, me gustaría que le brindaras un consejo o un mensaje a nuestra comunidad sobre este importante tema que hoy usted ha traído luz, y que de verdad yo sé que se ha alojado en el corazón de cada uno de ellos para fortalecer más su familia. Muy bien. Quiero decirles que el tema de los altares de adoración son relevantes y deben ser de suma prioridad en casa. Yo creo que no basta con solamente ir a la iglesia a adorar a Dios y qué chévere, me siento súper bien y súper ungido para pasar los desafíos de la semana después de un domingo glorioso. Yo creo que ahí no acaba todo. Estamos en continua batalla espiritual y que Jesucristo, nuestro Señor, nos recomendó orar sin cesar. Quiere decir que oremos, que seamos agradecidos, que estemos en constantes sacrificios y sobre todo velar. Esa palabra me encanta porque la palabra velar es estar alerta, cuidando algo. Y si nosotros no cuidamos la presencia de Dios en nuestra vida con altares familiares en casa, puede ser que en uno de estos días Satanás nos arandee emocionalmente. Puede que un miércoles tú hayas tenido tu peor caída. ¿Por qué? Porque dejaste un martes de buscar la presencia del Señor. Por eso recomiendo no solamente a los hermanos miembros de la iglesia, sino a los líderes, a los pastores, a los apóstoles, a los que consideramos tener un alto rango en la iglesia, a que no estudiemos altares familiares. Es de pronto impresionante cómo pastores de grandes nombres hemos dejado de orar y hemos dejado la agenda. Yo lo digo personalmente porque me he llenado de agenda muchas veces, de actividad, viajes, conciertos, conferencias, pero hemos dejado nuestro espacio de intimidad. Y si eso está en peligro, créame que alrededor nuestro lo va a sentir nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, todos. Así que termino diciéndole que los altares familiares, los altares encienden un fuego de tal manera que aún las criaturas espirituales de las tinieblas no van a acercarse en un hogar donde hay fuego encendido. Enciéndalo todos los días. Excelente mensaje, Pastor, y estamos muy agradecidos de tenerlo acá en este espacio, de compartir con usted. Y gracias por tantas palabras poderosas. Velad y orad y también mantener activo nuestros altares porque el Señor siempre está con nosotros. Así que estamos sumamente agradecidos. Pastor, redes sociales por la cual podemos seguirlos y también seguir su ministerio. Claro que sí, me pueden encontrar en YouTube como John Eli. ¿Cómo se escribe? Por aquí abajo lo vamos a dejar. Y por supuesto también en Instagram estamos como John Eli Oficial y en Facebook, en la fanpage como John Eli. Ahí estamos en esas redes sociales y por supuesto puede escuchar nuestra música a través de las tiendas digitales como es en Spotify, en Amazon y en cualquier otra tienda virtual. Agradecer también a la productora a OVM Radio y agradecerle a todos los que están conectados a esta hermosa entrevista. Excelente, Pastor. Vamos a seguirlo por cada una de esas plataformas y también invitamos a la comunidad a que lo haga para que siga creciendo y que usted siga llevando ese mensaje poderoso de parte de Dios que sigue impactando vidas. Estamos totalmente agradecidos, Pastor, y esta es su casa. Ya usted lo sabe. Claro que sí, me siento muy contento, estoy muy feliz, de hecho emocionado cada vez que nos toca una entrevista con ustedes, estoy acompañado ahí de mis mascotas, ellos empezaron ahí a manifestarse, estaban tranquilos, quietitos, pero quisieron ser parte de la entrevista. Pero como dice, todo lo que respira lave a Dios y estamos contentos nuevamente y saludar a todos, decirles que nunca se rinda, como dice uno de los cantos, que el Señor me ha bendecido, pase lo que pase, venga lo que venga, no se rinda, porque la recompensa y el galardón pronto viene para cada uno según sea su obra. Bendiciones a todos. Amén, así es, el galardón vendrá, Pastor, gracias por eso y gracias también a nuestra audiencia que siempre se mantiene conectada con nosotros disfrutando de cada uno de estos programas especiales que le traemos. Así que también conviértanse en multiplicadores de lo bueno y de lo positivo y compartan esta entrevista con alguien porque sabemos que va a edificar la vida de todas las personas. Así que nos vemos la próxima semana en una entrevista especial por acá por OVM Radio y OVM TV. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!